Hola amigos, ¿cómo están? Es Al Antonio León y esta vez tenemos a una leyenda del fútbol mexicano, como lo es Jorge Campos. Comencemos. Lamentablemente no le podemos agregar el call name, no hay el call name Jorge, ni tampoco Campos. Yo tengo los comentarios argentinos, si tú tienes los comentarios mexicanos, verifiquen si está el call name Jorge o Campos. ¿Ok amigos? Básica, ustedes le pueden poner la edad que ustedes quieran. Si ustedes quieren usarlo para su liga máster, yo les recomiendo que pongan una edad joven, 19, 20 años. Para así, ustedes pueden disfrutar del jugador por muchas temporadas. Posición natural, portero. Aunque muchas veces lo hemos visto como delantero o Juan en el ataque. Portero lo hemos puesto A. Vamos a lo que es habilidades del jugador. Habilidad del jugador Gambetta. Amago por detrás y giro. Finalización acrobática. Estilo de juego. Portero ofensivo. Estilos con la com. Ma'o con el balón. Llegador. Ahora vamos a lo más importante que es la apariencia del jugador. Color de la piel, le hemos puesto la cuarta. Color de ojos, le hemos puesto el tercero. Color de cejas, le hemos puesto el tercero. Esto 0, 0. Fa기도 facial. Y el color hemos escogido. el de aquí la espesura cero ahora vamos a peinados color de cabello número 4 vamos a lo que es físico muy importante forma de vestir del jugador hemos puesto los zapatos clásicos 57 y los guantes número 5 de Nike movimientos no hemos hecho ningún cambio y nada amigos espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like y compartirlo suscríbanse al canal y el próximo mes estamos en la expo más importante en la industria de los videojuegos como lo es el E3 y ahí vamos a estar probando el nuevo pez así como lo escuchas amigos el nuevo pez un abrazo amigos pez nos une y y y y y y y